Todavía a tal momento no tenemos planes claros y estructurados de parte del gobierno. En medio del sonido de una reforma fiscal, el gobierno dominicano nueva vez ha solicitado préstamos de más de 200 millones de dólares, lo que hace que la deuda externa sea cada vez más extensa. Este dinero, según el Ejecutivo, se solicitó con el fin de ser distribuidos en distintos programas gubernamentales. Sin embargo, las reacciones en torno al tema no se hicieron esperar. En cuanto a la reforma, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la posible reforma fiscal que prepara el gobierno, explicando que el hoyo fiscal que tiene la República Dominicana se resuelve de dos maneras. Hemos dicho, como en otras ocasiones, que no hacer las reformas es malo y no hacerlas es peor. No estoy diciendo con eso que la manden hoy, que la manden mañana, ni llamando al Ejecutivo que la manden. Es una prerrogativa del Ejecutivo y nosotros estaremos a la espera de la decisión que hay que tomar. Ahora bien, hemos dicho, nosotros tenemos un grave problema económico proyectado en la República Dominicana. Mientras que, por otro lado, el diputado Horacio Vázquez anunció que su partido Alianza País se abstendrá de votar a favor de la pieza, ya que, según él, los más afectados sería el pueblo dominicano al momento de que se introduzca la reforma. Para poder luego pagar el capital y los intereses de todos esos préstamos, es que luego tendrá que haber una reforma fiscal. Por eso es que nosotros nos preocupan los préstamos, porque esos préstamos luego van a tener que pagarse y de dónde va a salir ese dinero. Y nos preocupa el ritmo y el nivel de endeudamiento, sobre todo que es un endeudamiento que no está siendo sujeto de fiscalización. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que el partido que encabeza no podría apoyar la reforma fiscal en el Congreso Nacional, detalló que, a pesar de que la reforma es un tema pendiente desde el año 2012, en este momento el escenario no se presta para su aplicación debido a que producto de la crisis ya la población enfrenta un alza en los alimentos. La Iglesia Católica también se ha hecho eco de la situación. Tal es el caso del obispo de la diócesis de la Altagracia, Jesús Castro Marte, quien pidió al gobierno que estudie bien la propuesta de la reforma fiscal y abogó por un consenso entre todos los sectores involucrados para que los más pobres y la clase media no sea la más perjudicada. Porque el gobierno tiene que buscar los medios de los ingresos, pero que existe un consenso de todos los ciudadanos, de los partidos políticos, de los líderes sociales, que se sienten y con calma y con tranquilidad se tomen una decisión. El gobierno ha estado enviando mensajes ambiguos con respecto a una reforma fiscal. Por un lado, el ministro de la Presidencia dice que no hay nada definido todavía y por otro lado, el director del presupuesto asegura que la reforma va. También ha trascendido que el presidente Abinader podría fijar posición la próxima semana en un discurso ante el país sobre el tema de la reforma fiscal, que no puede esperar según algunos sectores políticos y fiscales. Neido Vireña, Paso a Paso.